El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Eligen a Monserrat Solano Carboni como defensora de los habitantes Diputados presentan tres proyectos a ley vetada sobre reforma procesal laboral Legisladores piden a Banco Crédito reactivar apoyo para agricultores Ministros de Hacienda, de Agricultura y Presidencia defienden presupuesto del próximo año Vamos al detalle de las informaciones Luego de realizar un debate reglado, el Plenario Legislativo eligió a Monserrat Solano Carboni como defensora de los habitantes Tras tres rondas de votación, Solano obtuvo la mayoría simple requerida Pero hay mejoras, hay oportunidades que se pueden materializar en mejoras Sin gastar un centavo y sin modificar ni siquiera una coma de ningún reglamento, ninguna ley y menos de la Constitución Mejoras que se pueden hacer porque al grupo que protagoniza los procesos Simplemente le da la gana hacerlos Y a los miembros y a las mujeres miembros de la Comisión de Enobramientos Nos dio la gana hacer una mejora dramática en el proceso de selección e investigación de los aspirantes Los y las costarricenses merecen tener un defensor o una defensora que no represente intereses específicos Sino que nos pueda representar a todos los y las habitantes de Costa Rica Solano es periodista y experta en derechos humanos Ha sido investigadora para el programa Estado de la Nación Y ha elaborado en organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos De manera que en el régimen de nombramientos que como ustedes saben está regulado en el artículo 4 de la ley de la Defensoría Que hace pasar necesariamente el procedimiento de nombramiento por una comisión especial Que presente un informe, la fracción se atiene a ese procedimiento y lo respeta La comisión tuvo un dictamen en tiempo récord Luego de analizar 97 currículums y haber implementado nuevas reglas Para hacer más transparente el proceso y elegir la mejor opción El trabajo de esta comisión, la transparencia y la seriedad con la que trabajó La independencia, y quiero aquí insistir, la independencia de cualquier tipo de intromisión politiquera Esa es la gran ganancia de este proceso Monserrat Solano es una de las tres personas que recomendó la comisión de nombramientos al plenario Algunos diputados hicieron un llamado para que la Defensoría de los Habitantes retome el norte La Defensoría de los Habitantes está llamada a construir una garantía de fiscalización De todas las instituciones públicas, de fiscalizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los costarricenses Hagamos un foda, pero hagámosle un foda a la Defensoría Para ver las fortalezas, para ver las oportunidades, para ver las debilidades, para ver las amenazas Y si tenemos que fortalecerlas, señores diputados y señoras diputadas, pues fortalezcámosla La Defensoría de los Habitantes está a céfala desde el 7 de julio, tras la dimisión de Ofelia Teitelbaum Los partidos Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y Frente Amplio Presentaron un proyecto de ley para darle viabilidad a la reforma procesal laboral Se trata de una redefinición del plan de servicios mínimos que deben garantizarse a la población cuando se presente una huelga El interés de los legisladores es aprobar esta iniciativa para que posteriormente se levante el veto a la ley aprobada en esta materia Donde hemos incorporado una definición bastante clara y precisa Que no es, tampoco se agota en todas las diferentes actividades y ahí hemos enumerado Pero que nos permite tener una mayor claridad sobre qué significa o qué abarca el tema de los servicios esenciales Hemos logrado un acuerdo para atender la urgente necesidad de modernizar nuestra legislación laboral Con responsabilidad histórica asumimos la tarea de superar discrepancias y encontrar coincidencias Que nos permitan avanzar hacia un marco institucional acorde con nuestros tiempos en materia de derechos de la clase trabajadora El proyecto que presentamos hoy tiene como objetivo facilitar la plena entrada en vigor de la reforma procesal laboral en su conjunto El proyecto además garantiza el derecho a la huelga no solo en el sector público sino también en el privado Agiliza los juicios en materia laboral y derecho a la defensa para las personas de escasos recursos, entre otros Dos propuestas más se presentaron en la Asamblea Legislativa que pretenden reformar el Código Procesal Laboral Una de las iniciativas fue presentada por el partido Alianza Demócrata Cristiana, Movimiento Libertario Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Accesibilidad Sin Exclusión Este texto propone que el número requerido para validar una huelga en el sector privado sea de la mitad más uno de los trabajadores Además propone agilizar los procesos laborales en las instancias judiciales y protege los servicios esenciales de los movimientos de huelga Esta propuesta de nosotros tiene dos diferencias contundentes con la otra propuesta que se presentó hace un par de días Y es la prohibición a la huelga en los servicios públicos esenciales y también la cantidad de personas en una empresa privada que se requieren para que se permita y sea legal una huelga en una empresa privada Yo haría una síntesis diciendo que este es un proyecto que lo podríamos calificar como el proyecto más equilibrado Aquí estamos valorando el derecho de los trabajadores para hacer huelga y para poder irse a una huelga Pero también estamos valorando el derecho de los patronos y de las empresas Y para ello entonces estamos estableciendo que para decretar una huelga se tenga que reunir al menos el 25% más un voto de los trabajadores para que se pueda hacer una huelga La segunda iniciativa pretende que las huelgas se validen con una asamblea en la que participen el 50% de los trabajadores Y que en ella se dé una votación de apoyo de la mitad más uno de los presentes Además se definen los sectores en los que no se pueden organizar huelgas Como lo son los servicios de salud, muelles, combustibles, seguridad y bomberos por ejemplo Los diputados de la Comisión Especial de Cartago recibieron en sesión de trabajo a los representantes del Banco Crédito Agrícola de Cartago El propósito de la audiencia era conocer la situación financiera de la entidad con el fin de buscar mecanismos para financiar proyectos agrícolas e impulsar a la pequeña y mediana empresa Francisco Camacho del Frente Amplio dijo sentirse preocupado al considerar que la entidad bancaria ha perdido el propósito de su fundación, ayudar al agricultor Julio Sánchez, vicepresidente de la directiva, criticó el trato desigualitario que enfrentan con respecto a los otros bancos del Estado Por su parte, su compañero Gregorio Segura expresó que implementan una reestructuración y que financieramente están estables Los legisladores comentaron la conveniencia de incluir al Banco Crédito Agrícola de Cartago en el manejo de los recursos y programas del sistema de banca para el desarrollo, una vez aprobado en el Congreso El vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, Elio Fallas, expuso el presupuesto de la República para el año 2015 y el correspondiente a su cartera ante la Comisión de Asuntos Hacendarios Fallas defendió el plan de gastos para el próximo año que asciende a los 7.9 billones de colones de los cuales el 95% son gastos rígidos que no se pueden variar, pues corresponden a mandatos legales y constitucionales Además indicó que se desarrollarán una serie de medidas para reducir el gasto y elevación fiscal También se impondrán topes a pensiones y se harán esfuerzos para recortar rubros y plazas entre varias medidas La reforma de renta global ya para el próximo año, en el primer trimestre, el derecho a la seguridad fiscal dice ahí constitución, en algunos países han puesto en la constitución política que así como hay derechos humanos en varios aspectos, también se podría tener un derecho a la seguridad fiscal Eso lo que significa es que cuando un juez, por ejemplo, toma una resolución tiene que tomar en cuenta la sostenibilidad fiscal Los ministros de la Presidencia, Melvin Jiménez y de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz defendieron el presupuesto para el 2015 en la Comisión de Asuntos Hacendarios Jiménez explicó que la Presidencia de la República contará con una suma cercana a los 16.500 millones de colones mientras que el Ministerio de la Presidencia con más de 10.000 millones de colones De esta última suma se deben descontar las remuneraciones que son transferencias a instancias como el CONAPAN y la Comisión Nacional de Emergencias Una de las partidas cuestionadas al ministro Jiménez es la dedicada a la DIS por más de 3.000 millones de colones y a publicidad y comunicación por 500 millones de colones En el actual proyecto presupuestario, aunque muestra una disminución se sigue manteniendo un alto monto de la partida de publicidad de la Presidencia este asciende a 500 millones de colones Posterior a las elecciones, el señor Presidente sorprendió con la posposición de esta decisión bajo el criterio de que el cierre de la DIS debería ser pausado Actualmente en el proyecto del presupuesto 2015 Vemos que no se refleja mayor disminución en las partidas que financian la DIS Por el contrario, se sigue manteniendo gastos en alquileres, salarios, viáticos, adquisición de bienes duraderos En relación a la publicidad, sí ha habido una disminución como tal En este rubro de publicidad e información están lo que tienen que ver estudios y publicidad como tal Nosotros hemos bajado alrededor de, ya vamos al dato Pero es significativo y es lo que establecemos que sería como el punto promedio que necesitaríamos para diversas campañas de información Y finalmente en cuanto a la DIS Sí puedo decir que es voluntad de esta DIS como está cerrarla Está claro que nosotros vamos a presentar para octubre un proyecto Evidentemente entendemos que jurídicamente lo que está establecido es que no podemos cerrar una cosa que por ley está constituida y que debería darse un proyecto alternativo como nosotros planteamos de otra función de la DIS No como policía política sino como todo un sistema de seguridad internacional que nos proteja de todo el crimen organizado y todas las demás acciones que están externas en nuestro país pero también un sistema que nos permita monitorear la realidad y darle atención al ciudadano En el caso de agricultura y ganadería, Arauz había comparecido entre los diputados sin embargo fue llamado para continuar con el periodo de preguntas La social cristiana Rosibel Ramos cuestionó la falta de recursos para atender a los cafetaleros y agregó que aunque se incluyen los 20 mil millones de colones del fideicomiso para los afectados por la arroya no es suficiente y tampoco refleja el compromiso del actual gobierno con ese sector ¿Cómo es posible que en campaña fue, se reunió con los cotobriseños se reunió con los peseteños, se reunió con la gente de Los Santos con el tema de la arroya al ver 17 mil productores afectados y por eso le quiero preguntar ¿en qué parte del presupuesto se incluyen recursos para esta gente? Esos 6 mil millones, ¿dónde están pensando, dónde vienen en el tema del Ministerio de Cultura en el presupuesto del Ministerio de Cultura los recursos faltantes? Porque los recursos del fideicomiso no es tema de este gobierno y sí, van a faltar recursos efectivamente estamos tratando de conseguir una parte con el Infocop hay una contrapartida que está en las 7.0103.200 del presupuesto MAC por 600 millones pero es contrapartida lo que creemos que es la estrategia más viable es hacer un y de hecho el próximo jueves tiene la viceministra una reunión con Banca de Desarrollo para ver si porque los recursos que faltan son para créditos pues si podemos canalizar crédito a través de Banca de Desarrollo y con los fondos restantes subsidiar el interés para que sea el mismo interés que se prestaba en el crédito del fideicomiso el monto asignado para agricultura y ganadería asciende a los 50.000 millones de colones la comisión con potestad legislativa plena primera aprobó en trámite de primer debate el expediente que reforma la ley 7559 con el fin de crear el servicio social obligatorio para los profesionales en ciencias de la salud como requisito indispensable para ejercer la profesión para tales efectos se consideran profesionales en ciencias de la salud las personas graduadas en las carreras de medicina odontología, microbiología, farmacia, enfermería nutrición y psicología clínica la comisión con potestad legislativa plena segunda aprobó un proyecto de ley para reformar varios artículos de su ley y cambiar el nombre al colegio de secretariado profesional de Costa Rica por el de colegio de profesionales en secretariado de Costa Rica además el texto reconoce el título de bachiller y licenciado en secretariado profesional para todas las personas que cuenten con él y ejercen esa profesión en la función pública por su parte la comisión con potestad legislativa plena tercera votó en trámite de primer debate el expediente de ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal el proyecto incluyó varios cambios como el de que la persona imputada se prepare y estudie mientras cumple su pena y otras dos para aclarar la redacción del proyecto el departamento de relaciones públicas prensa y protocolo de la asamblea legislativa presentó asamblea legislativa noticias porque hay cosas buenas que decir si tiene alguna consulta sobre el congreso puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves en facebook somos asamblea.legislativa.costarica y en twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr en youtube somos parlamento.cr www.ag ответ.org